Estamos aquí en el potencial humano del talento, de la sabiduría, del ingenio, de personas que en el futuro van a desarrollar lo más grande. Es posible que aquí entre vosotros haya un potencial premio Nobel. ¿Por qué no? Puede estar aquí, puede estar aquí perfectamente. Aquí puede estar. Y de eso se trata. De poner en escena que expreseis cada uno de vosotros, vuestro talento, vuestra sabiduría, vuestro ingenio. Las potencialidades del ser humano son infinitas. Cada uno las desarrolla en una dirección. Son infinitas. Y en este caso vosotros desarrolláis vuestro talento en el mundo de la ciencia, de la matemática, del ingenio. Puede ser. Albert Einstein, ¿quién era cuando nació? Pues un señor como vosotros, que tenía todas las potencialidades del mundo. Todas. Y fíjate a dónde llegó el personaje. Aparte de todo su ingenio, el punto de vista del campo de la física. No solamente en eso, sino en la filosofía. ¿Quién de nosotros cuando hablan utiliza expresiones, sin poner las comillas, que lo dijo Albert Einstein? Sí, claro. O sea, hablamos de uno, podríamos hablar de otro. Podríamos hablar de muchísimo, porque la historia está repetida. Así es que, enhorabuena profesores por motivar formación en esa dirección. Enhorabuena a alumnos por ese potencial que tenéis, a las alumnas, porque podéis llegar a ser lo más grande. Lo más grande. Lo más grande. Así es que estamos en el sitio adecuado. Lo importante es tener la oportunidad de poder hacerlo. Lo importante es tener la oportunidad de poder hacerlo.